Pues aquí estamos con la señora Rosa Marta Gila, a sus órdenes Usted es la mamá de Ferca Sí, felizmente Pues estamos aquí en la Fiscalía de Investigaciones Cometidos Agraviados de Niños Y Niñas y Adolescentes Pues Sabemos que se va a quedar detenido, Cristian Es lo más probable ¿Cómo siente usted todo esto, señora? Una pesadilla Qué triste que las cosas hayan llegado Como llegaron Pero primero está el bienestar de mi nieto Y de mi hija No se le desea nunca mal a nadie Pero el proceder Mal Trae consecuencias Por supuesto, y bueno, también hasta El abogado que traía él Y otra persona están detenidos por usurpación De funciones, porque ellos llegaron Que con una supuesta orden Que era falsa Yo no estuve en ese momento Pero sí la manera en que Violentaron Quitaron a Leonel De los brazos de su madre Fue terrible Fue terrible Mi hija pidió ayuda Y muchas mujeres de la plaza City Shop La ayudaron Se solidarizaron con ella Y le ayudaron A mí me llamaron personas Que no sabían ni su número Que no conocía Diciéndome todo lo que le estaban haciendo Que estaban agrediendo a mi hija Y yo me moví Y no sé cómo Llegué Dios me ayudó a manejar bien Y a llegar con bien Porque Me espanté muchísimo De oír a mi hija pedir auxilio Pues por supuesto Porque le querían a Revalpequeño Se lo habían ya revalado Se lo habían revalado Con la apariencia de que soy un fan Necesito una foto contigo Eso fue lo que le dijeron a mi hija Entonces Cuando uno actúa mal O obra mal Suceden las consecuencias Afortunadamente había mucha gente ahí Que la apoyó Muchas mujeres sobre todo Muchas mujeres Que estamos muy agradecidas De la sororidad Que tuvieron con mi hija Qué bueno Y ahora Vinieron aquí primero Vinieron supuestamente Para una reconciliación Habían llegado a un pacto Al principio No Venimos aquí Para poder recuperar a Leonel Porque no lo soltaba a Cristian Y ya se lo iban a llevar Llegó la abogada Y detuvo el coche Donde ya se llevaban a mi nieto Y eso es Violación de las leyes Y usurpación de menores Oiga Y lo grave también aquí Es el momento En que se desmaya Cerca Yo creo que estaba agotada Demasiado estrés Demasiado No había desayunado No había comido El estrés De dos meses y medio De esta situación Se me puso Está grabando Está grabando Y está siendo atendida Llame a la ambulancia Llame a la ambulancia Pasa de este lado Por favor Sí, nada más Llame a la ambulancia Ayúdenlos Ayúdenlos a ellos Oiga Se puso tan mal Que estaban en los inicios De un paro Eso indicaron Indicaron los paramédicos Pero yo me espanté Cuando mi propia hija Que sé que es muy fuerte Y que tiene una El umbral al dolor Altísimo Me pidió Llévame al hospital Traigan una ambulancia Cuando ella me lo pidió Fue cuando yo me espanté muchísimo Ella lo pidió Porque no estaba No estaba respirando Afortunadamente La reestablecieron Sí, los paramédicos Llegaron Bendito Dios Y pudimos Este, controlar Le pusieron oxígeno Le inyectaron Le pusieron suero Sus extremidades No respondían Su cara Se estaba adormeciendo Y pues Fue un susto terrible Pero bendito Dios Ya está más recuperada Y seguimos aquí A resolver este asunto De la mejor manera Pero yo sé que todo Es a favor de De mi hija Y de mi nieto Porque quien actúa mal No puede tener éxito Bueno, afortunadamente La fiscalía Actuó también La fiscalía El fiscal se portó Muy bien Gracias al apoyo De todos ustedes Yo sé que por eso Reaccionaron Qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno Porque pues de aquí Se va a hacer justicia Se tiene que hacer justicia Y además Evitar todo ese tipo De problemas Todo ese tipo De agresión Todo ese tipo De violencia Porque mi hija No ha querido Tener problemas Ni los va a tener Ni nunca los provocó Pero se los han provocado A ella Algo que no sabíamos Y que nos enteramos aquí Con la abogada De que ella Ya había levantado Una denuncia Por violencia familiar Sí, sí Pero ella trataba De no ser agresiva De no llevar A esto A más grado Esto sucedió Porque así Dios quiso Que sucedieran Las cosas Nosotros no hemos Provocado Esta situación Ahora Es muy probable Que por los delitos Que se cometieron De usurpación De funciones Y violencia Familiar Y es la segunda Demanda Entonces que viene A poner perca Contra él Se pueda Se tenga que quedar Seguramente sí No lo sé Y no soy abogada Pero seguramente sí Gracias Me están llamando Adentro Pues ahí está La señora La mamá de perca Seguimos aquí En la fiscalía En la fiscalía De investigación De adentro En agravio De niñas y niños Y adolescentes Vamos a ver Qué pasa Todo parece indicar Que se queda Detenido Aquí Cristian Y esperamos Que salga En un rato También cerca Ya con Pues videos Pruebas Y todo lo que Junto Para presentarlo Ante la fiscalía Miren De este lado Tenemos al nuevo abogado Ahí está el fondo Ese es el nuevo abogado De Cristian Y del abogado Y otro acompañante Que están detenidos Quienes Trataron de quitarle Al pequeño Bueno Ahí tenemos Toda la información Estaremos aquí Todavía más Todavía un rato Hasta a la hora Que salga Cristian O hasta la hora Que se lo lleve Y les mantendremos Informados Vamos a ver Vamos a ver Gracias.